Bueno, pues hola a todos, yo soy David Abinatiz En un nuevo video, en este caso, con las predicciones de Money in the Bank 2015 Un pago por evento que para mí es muy especial Porque siempre lo estoy repitiendo, pero lo tengo que repetir El primer video que hice fue sobre las predicciones de Money in the Bank 2003 Entonces, Money in the Bank es un pago por evento muy especial para mí en el canal Así que, bueno, vamos a empezar El póster, según yo, no hay ningún póster o no lo pude encontrar Si ustedes lo saben, pues díganme dónde está para verlo y poder verlo, ¿no? La cartelera, la cartelera, pues está más o menos, ¿no? Hay unas cuantas luchas que no me llaman la atención Pero espero que me cierren la boca y sea un espectáculo increíble La canción es la de siempre, Money La de Money, 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 Money Acabo de hacer el ridículo en internet Pero bueno, ya vamos a empezar con las predicciones de Money in the Bank 2015 El kickoff inicia con R-Truth contra Wade Barrett Una lucha nada más que está ahí de relleno Como saben, WWE en el kickoff mete porquerías nada más así Sin nada, nada más de relleno porque no crean más cosas los creativos Entonces nada más está así metida a lo loco Entonces R-Truth contra Wade Barrett O Bad News Barrett o King Barrett Como le quieran llamar Una lucha R-Truth domina Pues es más rápido, más aéreo R-Truth, perdón, Wade Barrett es más fuerte, más brusco Simplemente se la va a ganar Barrett No creo que para nada se la den R-Truth Ahorita Barrett le deben de... Deben de hacer que Barrett se vea fuerte Entonces por eso pienso que va a ganar Wade Barrett El Rey Barrett Como le quieran decir, ya tiene un buen de nombres La siguiente lucha es la de, por el título intercontinental Ryback contra Big Show Una lucha que para mí creo que va a estar muy lenta Porque tenemos a Ryback una superestrella fuerte, lenta Y a Big Show una superestrella pues de la misma manera que Ryback Son superestrellas lentas Y espero que el combate no sea lento o sea aburrido Que es lo más probable Pero espero que estas superestrellas den lo mejor Y hagan un combate bueno ¿Quién va a ganar Ryback? Porque Big Show no puede ganar simplemente porque no puede ganar No creo que le den el título a Big Show Big Show no puede ganar el título así de repente Simplemente no puede Big Show Ahorita está lloviando mucho Entonces yo creo que se lo van a dar a Ryback Porque aparte de Ryback lo acaba de ganar Ryback es el preferido Ryback se queda con el título en Money in the Bank 2015 La siguiente lucha es de Divas Una lucha más repetida que la de Cena contra Orton Nikki Bella contra Paige Una lucha que ya la hemos visto muchísimas veces Y parece que WWE solo tiene 3 Divas Nikki, Paige y AJ Lee que ya se fue Que ya no la pueden utilizar Y por eso están utilizando ya a Naomi Pero WWE tiene varias Divas Y de esas utilizan a 3 Debe de Ocupar a todas Simplemente así Ocupar a todas Y solo ocupa a estas Pero bueno WWE Que podemos hacer Nikki Bella contra Paige Va a ganar Va a ganar Nikki No creo que se lo den a Paige Ya peleó Paige varias veces No creo que se lo den a Paige Nikki Bella lo va a perder Pero no contra Paige Probablemente sea contra Naomi O eso es lo que yo creo Pero en Money in the Bank Nikki Bella retiene El siguiente combate es por los títulos en pareja New Day contra The Primetime Players Creo Me llama la atención esto Más por los Primetime Players Que han mejorado muchísimo Y lo notamos en Elimination Chamber Así que espero que den una luchota Estos Estos Dos Bueno Estos Cinco hombres Creo que Hay probabilidades de que se lo den a estos tipos A The Primetime Players Pero sería un poco injusto Para las demás superestrellas Que han estado más Tiempo Y estos apenas llegan Y le dan el título No creo que 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 Sea justo ¿No? Por eso pienso que se lo van a dar A New Day Que va a retener New Day Probablemente en el siguiente pago por evento Pierda New Day Contra quien No lo sé Pero probablemente Eso es lo que yo pienso Eso es lo que yo pienso En Money in the Bank Para mí New Day retiene Los títulos en pareja El siguiente combate El siguiente combate Uno que espero que mejore Que supere Al Al Ignatian Chamber Y para hacer eso Va a estar muy difícil Pero sé que lo pueden hacer Estos dos Porque son muy buenos John Cena Contra Owen Kevin Owens Simplemente Esta va a ser una luchota Y es la que más Más me llama la atención Bueno no es la que más me llama la atención Pero es una de las que más me llama la atención John Cena contra Kevin Owens Los títulos no están en juego de nuevo O Si O no Según yo no están No están en juego ¿No? Una lucha Pues que puedo decir Va a ser asombrosa Y ya lo vimos en el Ignatian Chamber A menos que Le bajen Pero no creo Va a ser una luchota ¿No? Va a ganar Cena ¿Por qué? El pasado El pasado lo ganó Owens Y ya ¿No? Tu Owens tuvo su momento de fama Tuvo su gloria Y ahora Cena lo va a destrozar Como hace con todos Así que Probablemente en Money in the Bank Den una luchota Pero Cena Lo va Le va a ganar Y espero que no lo entierre Que no creo Pero Espero Espero que no pase nada con Owens Pero pienso que va a ganar Cena El siguiente combate Es el Leather Match Por el Por el maletín Por el Por el maletín ¿No? Está Este Seamus Randy Orton Roman Reigns Kane Dobbs Ziegler Kofi Kingston Y Adrian Nebel Una lucha Una lucha que como todas las de Money in the Bank Siempre se ven muy buenas Y espero que no decepcione Aunque estas luchas casi no lo hacen Tenemos a Dos A tres aéreos A este Neville Dobbs Ziegler Y Kofi Y Kofi Kingston Tenemos a Y los demás creo que son como más fuerza bruta ¿No? Bueno Tres fuerzas brutas que es Roman Reigns Kane Y Seamus Y Randy Orton Pues es locura Una lucha que tiene combinación de todos Entonces creo que va a ser muy buena ¿Quién va a ganar? La verdad No tengo idea Hay Los que pueden ganar Una Neville ¿Por qué? Siento que Que puede ¿No? Que puede ganar Es el que menos tiene probabilidades Pero puede pasar Dobbs Ziegler Si pasa esto Te juro que todo Todo el estadio Va a gritar Y se va a parar Y se va a locar Porque queremos ver a Dobbs Ziegler Con ese cinturón Eh Otro del que tiene la posibilidad Es este Seamus Pero también tiene muy poca Y Roman Reigns Es el que se lleva Eh Toda la probabilidad de ganar ¿No? Entonces repito Neville Tiene muy poca Eh Dobbs Ziegler También tiene posibilidades Seamus Tiene pocas Y el que más tiene Es Roman Reigns Así que en este Money in the Bank Leather Match Me voy por Roman Reigns No me encanta la idea De que gane Roman Reigns Yo nunca he sido fan De Roman Reigns Eh No me gusta la idea De que gane Roman Reigns Me encantaría Me gustaría mucho más Que la ganara Ziegler Pero conociendo a WWE Creo que se lo van a dar A Roman Reigns Mmm Así que pues Mis predicciones Para este combate Es Roman Reigns Y el Main Event Es otro Leather Match Eh Seth Rollins Contra Dean Ambrose Rollins Defiende el título Eh ¿Qué me espero de esta lucha? Simplemente me espero lo mejor Tenemos a Seth Rollins Que ha demostrado ser Increíble En las luchas de escaleras O por lo menos En las pocas Que ha participado Eh Dean Ambrose Obviamente sabemos Que este tipo está loco Y que hace lo que quiera Para entretenernos Y hacernos parar De los asientos ¿No? Eh De esta lucha Me espero algo muy bueno Y creo que va a retener Seth Rollins Seth Rollins va a retener Hasta SummerSlam No sé cuándo sea SummerSlam No sé si es el que viene ya O no estoy seguro Pero en SummerSlam Se queda Rollins Con el título Hasta SummerSlam Por más que quisiéramos Todos Que ganara Ambrose No va a pasar Eh Porque tiene que llegar Brock Lesnar A cobrar su revancha Y pues no puede cobrarla Con Dean Ambrose Con el título ¿No? Eh Por más que quisiéramos Que ganara Ambrose No va a ganar Ambrose O por lo menos Es lo que creo Dobby Dobby nos puede sorprender Pero Yo me voy Por Seth Rollins Y eso ha sido todo El evento Espero que les haya gustado Recuerden darle like Si les gustó Si piensan Si tienen diferentes ideas O tienen las mismas Déjenmelo en los comentarios Eh El evento Se ve en general Se ve muy bueno ¿Por dónde van a transmitir El evento? Bueno En TV de paga Lo transmiten por Fox Action Eh Porque siempre Uno de ustedes Me los preguntan Entonces para no estar Respondido De una vez aquí lo digo Es Fox Action El canal de TV Claro que tienes que contratar Tienes que llamar a tu televisora Decirle Oye quiero Money in the Bank Blablabla Entonces Este Te dan el canal Ya lo tienes ¿No? Otra cosa donde verlo Lo puedes buscar por internet Nada más pones Money in the Bank En vivo 2015 Y te aparecen un buen de opciones ¿No? Entonces esto ha sido todo Espero que les haya gustado Espero atinarle a una Porque en las predicciones del pasado No le atiné a ninguna Creo Fue una de las peores predicciones Que he hecho Pero Pero Espero que en esta vez Le atine a varias Así que ya Me despido Recuerden que En una semana Hago preguntas Preguntas Y respuestas Entonces si quieren dejar Sus preguntas Ya saben Aquí O mi Facebook Y mi Twitter En la descripción ¿No? Así que ya Me despido Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Recuerden que el campeón Está aquí Adiós